Vamos a ver ahora algunas medias que fueron actualizadas No sé si Anthony subió de media o bajó, la verdad no estoy muy seguro Casemiro creo que sí bajó Araujo creo que subió dos puntitos Si no estoy mal, creo que subió dos puntos Araujo Bueno, acá tenemos a Darwin Núñez Darwin Núñez con media de 80 Rodrigo Góez, amigos, Rodrigo subió 4 puntos de 79 a 83 4 puntos, brutal este Rodrigo Góez Salivá con media de 82 Brutal también este Salivá, un buen defensa Alexandrardo creo que no sé si bajó o se mantiene en su misma media Otra de las novedades, el Dibu Martínez Amigos, Dibu Martínez subió a 80 de media Ahora sí ya es carta legendaria, el mira que te como hermano El Dibu Martínez, Frenkie de Jong subió creo que un puntito Si no mal recuerdo tenía su media de 82 y ahora es media de 83 Ay, disculpe la calidad amigos, pero son unas imágenes que me pasaron Y la verdad no se ve tanto la calidad Pero Leao tiene media de 83 Nuestro querido Lukaku, media de 80 Romelu Lukaku, ahora es otra vez carta dorada Lukaku con su media de 80 Kim amigos, que no fue eliminado gracias a la selección A su selección de Corea Que es una de las nuevas en el 13-24 Kim con media de 83 Brutal la verdad, brutal Kim con su media de 83 Rafael Leao, media de 83 Y Grealish, media de 80 Pues sí amigos, lamentablemente Cristiano Ronaldo bajó, creo que un puntito Media de 83 Ahí como estamos viendo a Cristiano Ronaldo Harry Kane, creo que subió un puntito A 85 Y Rasford, creo que Rasford subió dos puntos Con media de 82 Y Messi se mantiene con su media de 86 Pues ahí está amigos Estos son algunos de los jugadores que me han pasado Bueno, me pasaron algunas otras más Pero la calidad es mucho más mala Que la que estoy mostrando Así que les traigo lo mejor que puedo Y pues ya quiero que salga Ya quiero, ya muchos ya me están mandando mensajes Que ya les salió Como estoy esperando a que me salga a mí Para mostrarles bien, ya con buena calidad Todo lo que va a traer el DLS 24 Así que amigos, deja tu buen me gusta a este video Muchísimas gracias por ese apoyo Gracias por el like que están dando Dejes un buen apoyo Nos vemos hasta un próximo video Vamos a ver si transmitimos un rato más Así que atentos Y bueno, dejen su buen me gusta Nos vemos hasta la próxima amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!